Morera Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morera Pero es que sigo encadenando A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morera Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morera Y adórame si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro ahora No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Ella sigue dentro Muy dentro de mi Muy dentro de mi Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir No, no No, no No, no No quiero olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 No 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 Las No No